Y el Papa se reunió hoy en el Vaticano con el reconocido futbolista brasileño, con Ronaldinho, por una noble causa. Ambos anunciaron un partido de fútbol benéfico que se va a disputar el 29 de mayo en Roma, cuyo objetivo será recaudar fondos para promover la paz. Francisco dijo que quiere demostrar que con el deporte se puede llegar a la paz. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.